Hola y buenas, bienvenidos a un nuevo vlog como andan el día de hoy que andan haciendo, que hora es por ahí mañana, tarde, noche por acá medio día ya, medio pasadito ay no saben chicos hoy un día tremendo desde que pisé mi piecito en el suelo voy a hacer catarsis con ustedes esto ya arrancó anoche me acosté, me acosté tarde ya porque estuve haciendo cosas y no me podía dormir me habré dormido entre las 5 y media y las 6 de la mañana y yo hoy me tenía que levantar temprano porque tenía que trabajar en la compu con edición y después me tenía que ir a buscar un outfit porque hoy a la noche tengo, bueno tarde noche en realidad tengo una pijamada en un hotel que es esta noche la cena y mañana el desayuno, o sea me quedo a dormir en el hotel y necesito dos outfit el outfit para la mañana digamos para el desayuno ya lo tenía en mi mente y lo de la noche no anoche lo sé que me pasó no me gustaba nada me probé todo lo que yo tenía en el placar nada me convencía marti estaba ahí diciendo mi amiga si esto me gusta no sé qué y yo tipo no, no, no me gusta estoy previo a que estos días me venga así que imagínense las mujeres nos ponemos como en un estado de nada nos gusta estrés bueno no sé esa cosa interna que tenemos las mujeres dije bueno mañana después de que termino de editar me voy a buscar algo encima escondresco tiene que ser colores neutros puede ser blanco, negro o color natural pero tiene que tener algo azul y yo azul casi no uso no, no tengo ropa azul no tengo carteras azules no tengo nada azul me puse a mirar ropa en internet no encontraba nada azul porque creo esta temporada no es tanto el azul es más del rojo hay mucha cosa roja mucha cosa verde verde así como militar verde oliva ay chicos azul no encontraba nada por ningún lado y Clau me dijo bueno cuando vos termines de editar y yo vuelvo del trabajo te llevo a que te vayas a comprar algo hoy llega el pobre y me encuentra en una situación así porque no sabes lo que me pasó hoy a la mañana realmente uno planea y la vida te dice no nenita así no va a ser vieron que yo les dije que me dormí entre las 5 y media y las 6 de la mañana porque no podía parar mi cabeza soy virgo ustedes los de virgo me entenderán que cuando se nos pone algo en la cabeza le damos vuelta toda la noche bueno cuestión que yo me había puesto el despertador como máximo para despertarme a las 10 de la mañana como para poder tener un ranguito de sueño y no estar matada entre 4 horas y media y 5 horas era lo que tenía planeado dormir por lo menos dije bueno me pongo el despertador a las 10 me levanto desayuno me pongo con la compu y estamos 9 de la mañana suena el timbre me levanto así como asustada vengo a atender digo capaz que es un envío de algo de alguna marca algo hola hola si de edesur yo dije yo apague la luz o sea no me la corten y me dice estoy buscando al encargado del edificio le digo no hay encargado en este edificio y me dice ah porque tenemos que tenemos que ver los medidores y están con candado claro en el edificio le ponemos candado porque si no nos roban un par de cosas de ahí no sé qué cuestión que habla el grupo del edificio comento que están abajo los de edesur le digo se encarga de eso y me dicen nosotros tenemos una chica que viene a hacer el aseo del edificio de lunes a viernes y parece que ella es la que se encarga de esas cosas y me ponen hoy no está ella porque tuvo un problema personal y pidió faltar y yo tipo y bueno y qué hacemos y me dice baja vos y yo como o sea yo estaba toda despeinada toda cansada con un sueño bárbaro parada acá porque acá está el el coso para atender yo decía no me puede estar pasando esto o sea yo tenía una horita más para dormir y me dice no si baja vos está la llave de los medidores en tal lado y quédate con ellos me dijo asegurate que sean los de edesur realmente porque viste que están con este tema que te dicen y después se te meten adentro por suerte obviamente los medidores están afuera no necesitan entrar para verlo bueno bajo toda yo re desconfiada no sabía ni qué tenía que hacer entonces le doy la llave que se yo empiezan a abrir y me dice bueno vamos a estar un ratito acá si querés subí y yo te toco el timbre cuando terminamos mando al grupo y me dicen no no te vayas me dicen quedate sentada ahí porque no podemos dejarle la llave y todo ahí abierto que no sabemos qué van a hacer me tuve que clavar ahí sentada viendo lo que estaban haciendo yo estaba que me quería morir habrán estado una hora y pico ahí habrán terminado tipo 10 y 20 cerca de 10 y media yo estaba en una subí y me faltaban horas de sueño ya tendrá que haber arrancado a editar a las 10 de la mañana ay yo ya estaba en una ya dije arranqué para el ojete el día pero dije que no punta el pánico yo juego con todo y como siempre cuando tengo un día malo le pongo onda y trato de salir de eso me hice un sanguchito de pollo ahora con tomate ya empecé a editar adelanté un poco no sé si voy a llegar a terminar lo que tengo que hacer antes de irme encima tengo que ver el tema outfit ahora pero bueno quiero adelantar un poco más esto y bueno después me voy a ver el tema outfit me voy a volver a probar un par de cosas antes de salir a comprar y voy a ver si hoy tengo un poco más de claridad y si no bueno tengo que salir a comprar habemos accesorio para el evento si accesorio azul que era lo que me están faltando ahora les voy a contar lo que resolví de la ropa si bajé así a buscar el accesorio pero porque chicos recién salí de darme una ducha y bueno estaba así y tuve que bajar así vamos a hacer unboxing del accesorio que conseguí para el evento es una cartera no tenía ni una sola cartera azul nunca me compré no tengo casi accesorios azules como les comentaba antes porque no soy mucho del azul soy del celeste del celeste pastel el celeste más clarito pero azul intenso y oscuro no tengo casi nada así que me compré esta carterita en Elona Vax voy a dejar esto por acá tengo un montón de carteras de Elona Vax yo ya les había mostrado la otra vuelta me habían enviado para hacer un unboxing y bueno ahora yo me compré esta que es divina y era la última que quedaba encima yo la conozco a la chica de Elona y le hablé y me dice es la última y yo tipo es mía guardamela por favor miren lo que es ay que hermosa es muy bella y bueno de paso ya me queda también como un accesorio para próximos eventos o próximas cosas que necesite poner algo azul ya que no tengo es re linda la forma es re amplia le entra un montón de cosas tiene un compartimento en el medio después adentro tiene como un bolsillito para poner llave o algo así y tiene la cerradurita esta y me parece muy bella es un azul muy lindo porque no llega a ser un azul eléctrico eléctrico es como un azul marino un poquito más subido y yo quería que no tuviera tanto color plata porque me voy a llevar todos los accesorios dorados y la verdad es que tiene re poquito tipo tiene ahí ese poquito y después las cebillitas acá pero no es mucha presencia de plateado así que re bien estoy re contenta después les voy a mostrar el outfit que decidí porque chicos fue un estrés no grabé nada porque estaba demasiado histérica hace mucho tiempo que no estoy premenstrual de esta manera de con los sentimientos como tan a flor de piel tipo me pongo histérica rápido me pongo de mal humor rápido me angustio me estaba probando los outfits no me gustaba lo que me estaba poniendo y me ponía mal y era tipo como que me daban ganas de llorar y al final no fui a comprar nada porque terminé encontrando el outfit pero pobre la volví loca Marti la volví loca yo a Marti me decía pero amiga eso te queda re lindo y está re bien y yo tipo no me gusta hasta que bueno encontramos uno que me terminó de convencer que era más mi estilo y todo y nada con el accesorio ahora lo resolví 100% pero encima otra cosa que me daba angustia era que no estoy llegando a terminar el video que tengo que subir hoy entonces no lo voy a tener y eso me daba como angustia porque yo soy demasiado pero demasiado responsable con mis cosas con mi trabajo y nada me pone mal así que dije nenita cambiame este mood porque así no se puede hoy tenés que ir a un lugar y tenés que estar bien dale nenita entonces nada ahora estoy bien igual les digo que no me voy a sentir tan sapo otro pozo porque sé que la mayoría de las mujeres cuando están con esto se ponen así tipo estás bien estás mal te convertís medio como en una personalidad bipolar en estos días premenstruales y en los días menstruales así que nada no me voy a sentir tan sapo otro pozo porque sé que somos muchas acá que me están mirando que les pasa lo mismo estoy por empezar a maquillar ya y Clau me hizo dos tostaditas de estas de arroz con queso y mermelada porque ya me dio hambre mañana les muestro la ropa que me llevo para el desayuno porque Clau ya me está guardando todo en mi secretario me está guardando toda la ropa para mañana en mi bolsa que me voy a llevar porque la pachina corta el tiempo a Clau no lo miren que dice que está recroto este es mi outfit me puse este corset blanco todo de encaje pantalón blanco botitas blancas también Clau las chanclas este saquito bueno la cartera azul así accesorios dorados make up me puse con azul que no sé si se ve y listo acá estoy ya llegué no saben lo hermoso que es este hotel por favor se llama Casa Sur y es el que está en Palermo no 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 estoy enamorada con la estética de este lugar ya llegué recién hice la acreditación acá me dieron la tarjetita acabo de entrar a la habitación ya con el cero en la mano para grabarles la primera impresión y no puedo creer la deco de este lugar cómo decoró L'Oreal todo ah porque no les dije es una pijamada de L'Oreal L'Oreal Skincare cómo decoró L'Oreal esta habitación las cosas que veo desde lejos ya que nos dejó no 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 esto es una locura tengo una compañera de habitación que se llama Chulé Beauty ella también hace todo lo que es skincare y demás está en el baño en este momento terminándose de arreglar para bajar a la cena mientras yo les muestro acá y no 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 estoy enloquecida nos dejaron rutina de skincare una acá en la habitación toda completa otra también está en el baño que ahora les voy a mostrar no sé estoy como sin palabras nunca había venido a una pijamada así así que es la primera vez y la voy a disfrutar un montón este es el baño miren qué bello también acá está la otra rutina de skincare que yo les decía tiene una ducha re grande que yo mañana me voy a dar una duchita ni danme levante para disfrutarla porque se ve buenísima y bueno aprovecho a mostrarles un poquito el outfit un poco el maquillaje que en el ascensor de casa fue como muy rapidito todo charlamos un rato ahí con mi compañera de habitación y bajamos directamente a la cena y miren lo que es el lugar decorado después las mesas también todas llenas de armados divinos de flores entre nosotros también está el producto nuevo que se lanza que es una crema de pro retinol que el pre retinol es un precursor del retinol el retinol se usa de noche y el pro retinol se puede usar de día porque no irrita ni mancha la piel cada uno tiene su lugar para sentarse la comida riquísima el postre riquísimo la verdad es que lo estoy pasando espectacular bajamos a nuestra habitación para ponernos los pijamas yo acá les estoy mostrando un poquito como es el pijama las pantuflas y todo la verdad es que me quedo grandísima la parte de arriba pero es lindísimo igual nos dijeron que nos sacábamos una foto todos juntos para recordar esta noche de pijamada antes de irme obviamente me comí un chocolatito bajamos con mi compañera de habitación y nos encontramos a otro de los chicos y dijimos para ir a la terraza del hotel a seguir charlando nos llevamos una copa de vino que nos dieron permiso así que nada estuvimos ahí dele charlar hablando de skin care volvimos a bajar y ya nos quedamos acá pedí para que nos tomemos un tecito en la habitación con mi compa y bueno nada ya me voy a acostar me había olvidado que estaba acá que increíble despertarse así me di una duchita me voy a hacer la rutina de skin care me voy a poner ácido hialurónico la cremita esta nueva de pro retinol y obviamente protector solar este es el outfit que elegí para bajar a desayunar este no me costó nada elegirlo porque ya lo tenía en la mente no miren el detalle divino de cómo nos prepararon el desayuno cada uno con su nombre la fotito que nos sacaron anoche hermoso y acá me voy a poner a elegir de todas estas cosas ricas que hay para comer que la verdad es que había variedad me elegí un par de cosas como todo esto y ya después me voy a mi casa acá ya estoy esperando el auto para irme pero les quiero mostrar de vuelta un pantallazo del hotel de esta zona donde están estos sillones que bello todo la verdad que quiero tener estos sillones todo así en mi casa bueno que decirles se vuelve a la rutina a la vida normal hay que cocinar limpiar lavar ropa trabajar se acabó la buena vida lo lindo dura tan poquito la verdad que se me pasó súper rápido la noche ahora la mañana dele charletear ahí uno de los mejores eventos que he ido hasta el momento fue algo muy íntimo éramos un grupo muy reducido de personas la mayoría éramos profesionales de la piel había dermatólogos como 4 o 5 dermatólogos después la mayoría éramos cosmiatras cosmetólogos así que nada como que estuvimos hablando ahí mucho de piel de activos de cosas de verdad que la pasé increíble fue otro nivel pero bueno se terminó demasiado rápido y ahora tengo que venir a hacer mi vida normal volver a la vida normal de todos los días significa cambiarse y estar como todos los días así que pego cambiazo y vuelvo a ser la nanu de todos los días antes de irme ayer dejé un hermoso quilombo el cual ahora debo ponerme a acomodar y como les dije tocan quehaceres domésticos hay que limpiar empiezo limpiando los platos de la comidita después me toca limpiar toda la cocina así que le voy a dar ahí duro y parejo toca cambio de sábanas también así que voy a aprovechar que hay sol así se me secan rápido tengo que ordenar el quilombo que les mostré que había dejado así que tengo que poner cada cosita en su percha ver si hay algo que esté medio manchadito sucio lo que sea para lavar porque usé cada cosa un ratito nada más así que bueno a guardar a guardar cada cosa en su lugar cantaban esa canción en el jardín ustedes por suerte hoy hay solcito lindo así que ya se me secaron las sábanas vamos a hacer un camillazo de sábanas ¿vieron que no les mentí cuando les dije que hoy se volvía a la vida normal soy como cenicienta que a las 12 se termina todo y se convierte en calabaza del carruaje a mí en vez de que me pase eso a las 12 de la noche me pasaba al mediodía llegué a casa a las 11 y media a las 12 ya ya me convertía en calabaza si no en el que me traía a mi casa realmente onda la cenicienta un poco de perfumito y camita lista perdón si ya se cansaron de verme todo el día ordenando pero bueno eso es básicamente de lo que trató mi día organización limpieza todo eso bueno también estuve un rato en la compu editando y ahora me tengo que ir a grabar un video pero antes lo que voy a hacer es terminar la última parte de todas las cosas que tenía arriba de la cama de mi pieza de donde yo grabo de donde tengo mis cosas de maquillaje y demás que vieron que les había mostrado al comienzo que tenía un montón de cosas ahí arriba de la cama de maquillaje y qué sé yo y otras cosas por otro lado también adentro del mueble etcétera así que me voy a poner a acomodar acá tengo esta bolsita por ejemplo que es una bolsita de Giseido que tengo unas cosas que son para probar en próximos videos así que voy a sacar todo esto de acá y me agarré creo que voy a agarrar esta cajita esta cajita pequeña y en este voy a poner todo lo que tengo para probar en próximos videos tengo por ejemplo el protector solar para probar tengo una máscara de pestañas tengo estos dos labiales de Giseido que vieron en un haul y varios de ustedes se interesaron en ver qué onda estos labiales porque no los conocen así que próximamente se los voy a mostrar además tengo acá tengo para probar o sea para ver qué onda esto ya se me rompió los ruleros de todo moda así que esto como no entra ahí esto es para blog además no es para video reseña así que esto va acá en esta otra caja y acá tengo máscara de pestañas de todo moda color azul así que este va acá adentro porque este es para reseña y es de maquillaje no tengo nada las bolsitas las voy a ir tirando porque si no me lleno de bolsas y de cosas después acá dentro de esta caja tengo más cosas para probar estas son las de natura que tengo el rubor nuevo este viral esto ya lo vieron en el hall si no vieron el hall vayan a verlo este por acá les voy a estar dejando cuál es el hall bueno todo esto la vamos a mostrar en el hall lo vamos a poner acá porque también es para una próxima reseña tengo que acomodar las cosas pero si no chicos mi mente se hace un quilombo no tengo cosas para guardar por ejemplo esto lo tengo que guardar esta otra paleta la tengo que guardar esto lo tengo que guardar acá tengo unas cosas de abón que lo de abón lo tengo todo en esta bolsita tengo cosas todavía que no probé de abón así que este lo voy a sacar que es un protector solar lo voy a poner acá el agua micelar de abón también lo voy a poner en esta cajita acá tengo una valija que no sé si la estarán viendo completa voy a proceder a guardar el maquillaje que saqué como en esta casa en este departamento no tengo mueble para guardar mi maquillaje nunca saqué las cosas de la valija lo que son las paletas y eso entonces las tengo en el embalaje que yo las traigo cuando me mudo las llevo cuando me mudo y cada vez que necesito una paleta la saco acá ven lo tengo todo así con papel urbuja la valija está llena de todas estas cosas así entonces yo acomodo todo estratégicamente para que nada se rompa estas paletas de lluvias place me encantan porque traen su propio como que su propia bolsita que las cubre entonces no necesito ponerle el papel urbuja que le pongo a todas lo pongo así y la paleta ya la guardo de esta manera por ejemplo acá tengo esta otra que también es de lluvias place o lluvias lluvias no sé yo les digo lluvias por ejemplo esta y van resguardaditas por ahora no se me ha roto ninguna paleta en las mudanzas así que estoy feliz después también tengo esta de lluvias place que tiene lo mismo me las voy a mostrar para que vean porque sé que no se estaba viendo esto en la toma pero bueno así tengo todas las paletitas con sus bolsitas cierro esto y adiós quedan ahí espectacular y bueno después tengo acá otras cosas más que todo está hecho un quilombo porque saco cosas todo el tiempo así es como tengo actualmente mi maquillaje muchas veces ustedes me piden que les muestre cómo lo tengo ordenado el mueble cómo lo organizo etcétera cómo he hecho en otros departamentos en Junín tenía un mueble que había comprado donde lo organizé todo les mostré les hice colección de maquillaje en Córdoba les mostré cómo lo organizaban el mueble había comprado los cestitos en Tucumán también tenía un mueble donde ponía todos los los maquillajes y bueno en este departamento toca tenerlo así porque no tengo un mueble y no voy a comprar tampoco un mueble para tener acá así que nada por eso si me piden colección de maquillaje no lo estaba haciendo porque la verdad es que se me complica un montón tener que sacar todo de la valija sacarlo todo de sus bolsitas después volverlos a poner tengo un par de maquillaje también que está en mi habitación de maquillaje y lo tengo como en cajitas lo que más uso habitualmente estas son las cosas que saco de vez en cuando alguna paleta que otra para colores específicos y demás como que acá está la mayor parte del maquillaje así que bueno por eso en este momento no estoy haciendo eso que ustedes me piden pero en el momento que pueda ya se los voy a hacer bueno chicas yo ahora me despido me tengo que ir a grabar una cosita rápido y después ya me doy un bañito como y me acuesto así que les mando un beso muy grande gracias por acompañarme en otro video y nos vemos en el próximo adiós